Vale, Maximusquad Bienvenidos a un nuevo video Hemos intentado hacer esta intro No se cuantas veces Pero Todas Han sido en vano ¿Lo quieres contar tu? Bueno Pues os lo tendréis que contar yo Este video no es Absolutamente nada De lo que siempre hacemos Nada gracioso Nada divertido Simplemente para daros La felicidad De lo que estáis Viendo en el título Vale, para explicarlo Bueno Como ya sabéis Pues Sufrimos un pequeño accidente Un pequeño golpe Y aún no lo entiendo De verdad que aún No soy consciente De absolutamente Todo lo que ha pasado Después de ese pequeño accidente En el cual Natalia Se dio un golpe En la barriga Se estaba quitando Lo tienes desde tú ¿No? Bueno Estábamos saliendo de casa Se estaba quitando la chaqueta Para Bueno Para volver a ponerse el cinturón Y justo un tío Nos Nos chocó por detrás Entonces Bueno Paramos de inmediato De grabar Y todo Pues parecía Que iba Que iba Más o menos normal En plan Rollo Es que tampoco Había sido para tanto Volvimos a casa Y Y bueno Se había explicado Tú Natalia Pero como que Al rato Empecé Tener Perdida Se me encontró A fatal Entonces Fuemos Al hospital Los médicos Nos empezaron A A Hacer un montón Hacer pruebas Analíticas Y tal Y bueno Pues no pudieron Hacer nada La verdad es que Aún no me lo creo No No quiero entrar En detalles Y en Todo el tema Pero Espero que Nos ayudéis A pasar este Pequeño Pache En nuestra vida Todos juntos Con los otros Con los otros Aquí Yo estoy con Con Natalia Me mantengo fuerte ¿Vale? Pues eso Esperemos que vosotros Nos apoyéis En este En este bache Y Y que nos apoyéis Durante Durante Todo Todo el proceso Natalia Se abrirá A su casa ¿Vale? No sé Lo que pasará Con los vlogs No sé Si Seguiré Haciendo vlogs Si no No sé Cuando Ya me Me apetezca Pues ya Haré Haré vlogs No sé No sé Qué es lo que pasará Si seguiré O no Seguiré Subiendo Vídeos Pero Intentará que sí Para Para no Darle vueltas A la cabeza Con Todo este tema Muchas gracias Y Y Gracias por vuestro apoyo Está bien Está bien Está bien Está bien Adiós